En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos anima a mantener en alto la luz de la fe, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos será semejante a diez jóvenes que fueron con sus lámparas al encuentro del Esposo, cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero sin proveerse de aceite, mientras que las prudentes tomaron sus lámparas y también llevaron aceite en frascos. Como el Esposo se hacía esperar, les entró sueño a todas y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito, ya viene el Esposo, salgan a su encuentro. Entonces las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a los prudentes, ¿podrían darnos un poco de aceite porque nuestras lámparas ya se apagan? Pero éstas les respondieron, no va a alcanzar para todas, mejor es que vayan a comprarlo al mercado. Mientras tanto llegó el Esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la sala nucial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y dijeron, señor, señor, ábrenos. La virtud de la esperanza alerta es la que pedimos hoy día al recordar a Santa Mónica. Una virtud que nos ayuda a estar siempre prevenidos, con la lámpara de la fe encendida, con suficiente aceite, por si el Esposo tarda en regresar. Permanecer en la espera, no cansarse de orar, insistir a tiempo y a destiempo. Es una virtud que supo cultivar, rezando por la conversión de su hijo Agustín, la santa que hoy día veneramos. Mantenerse, perseverar, saber esperar, aunque el Esposo demore. Pidemos hoy día, en una sociedad que a veces va tan a prisa, en una sociedad que rápidamente se impacienta y que no se mantiene en la perseverancia, saber cultivar de la mano de Santa Mónica esta virtud que adornó su corazón y que le mereció la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.